Mi caballo, cómo me duele que te haya sido Cuando se muere un caballo o cuando muere una yegua El sentimiento es grande, duele el pecho y no da tregua Que hasta el hombre solo llora, porque en su alma hay una pena Solo aquel que lo ha tenido, sabe bien lo que se siente Cuando el caballo le pide, con sus ojos que lo aliente Y al final él se resigna a entregársele a la muerte Se me murió mi caballo, ya no estará más conmigo Jamás volveré a tocarlo, ya se fue mi fiel amigo Hoy amanezco tomando y lloro, porque ya se ha ido Ay amigos, perder un caballo da sentimiento y dolor La muerte también la suerte, no se sabe cuándo llega Dicen que de una parece, cuando llega no da espera Y al que le toca, le toca, eso le pasa a cualquiera Solo aquel que lo ha tenido, sabe bien lo que se siente Cuando el caballo le pide, con sus ojos que lo aliente Y al final él se resigna a entregársele a la muerte Se me murió mi caballo, ya no estará más conmigo Jamás volveré a tocarlo, ya se fue mi fiel amigo Hoy amanezco tomando y déjenme solo, porque ya se ha ido